Vamos a empezar con unas palabras muy sencillas. Mi pregunta va a empezar por What's. Fíjate que se escribe con A, pero el sonido es O. What's. What's es la contracción, quiero decir, dos palabras juntos, de What is. Y a esta pregunta vamos a añadir la palabra this. Fíjate cómo pronuncio la palabra this, la TH. Se ve mi lengua, ¿verdad? This. Eso es fundamental en inglés. Cada vez que ves una TH, que se ve la lengua. This. Empiezas con la lengua fuera y después lo retraes. This. What's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y vamos a responder con It's a es un polígrafo. Por ejemplo, It's a pen. Ok. Voy a hacer un ejemplo, voy a hacer la pregunta y la respuesta. What's this? It's a pen. O detalle. What's this? It's a pen. Es un bolígrafo. No te preocupes de momento por la gramática de la frase. What's this? It's a pen. Es un bolígrafo. Vamos a seguir con más vocabulario. Ahora, a book. Un libro. A book. Pregunto. What's this? It's a book. Muy bien. It's a book. Ahora, a pencil. Un lápiz. Fíjate que pencil termina con C, I, L. Cuando pronunciamos una C con I o C con E, siempre es una S. Pence. Nunca pencil. Pence. Y luego la I que hay al final de la palabra no es I, sino es sonido schwa. El sonido schwa es el sonido más común que hay en la lengua inglesa. Súper importante que lo dominamos. Cuanto antes, mejor. Y es más fácil. Solo tienes que relajar todo y dejar salir un sonido. A. A. Pencil. 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 Y luego la L. ¿Vale? A. Pencil. La schwa muchas veces le llamo yo el sonido de los zombies porque como no gesticulan, no mueven mandíbula ni labios cuando hablan o hacen un sonido, pues hacen A. Así. Pues eso es el schwa pero alargado. Y luego hay otro schwa larga que vamos a ver también. Pero de momento es A. Pencil. Pen-sa. Pencil. Sé que es difícil a veces diferenciar o aislar un sonido dentro de una palabra, pero con la práctica lo conseguirás. Así que, it's a pencil. Es un lápiz. Mi pregunta es, what's this? It's a pencil. Good. Ahora vamos a ver más palabras. A table. A table. La T en inglés es muy aguda. T. Tengo la lengua en la zona alveolar, justo detrás de los dientes, arriba pegado, en esa zona del paladar dura que hay. Y es T. Se llama consonante oclusiva. Eso quiere decir que hay una explosión. Detengo el aire y luego sale. Mucho más que en castellano. La T. Mucho aire. Y fíjate que no hay sonido de voz. Esto no vibra. T. T. No es la T. 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 Sino T. 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 Así que, table. Table. Luego la A, que tenemos en table, no es una A, sino es un diptongo. Como una E y una I. EI. EI. TAY. Table. Table. Cuando vemos al final de una palabra una L y una E, esa E no se pronuncia, pero se pronuncia una schwa delante de la L. T. B. Tambor. Table. Como el pencil. OK. So, it's a table es una mesa. Mi pregunta es, what's this? It's a table. Good. Ok. Siguiente palabra es chair. Chair. Fíjate que al final de esta palabra hay una R. Chair. No la pronuncio. Yo soy inglés del Reino Unido británico. De Inglaterra, de hecho. Y en el inglés estándar británico no pronunciamos R después de vocales. Así que yo digo chair. Pero a lo mejor alguien de Estados Unidos diría chair. Y metería esa R ahí con mandíbula. Chair. Ahí. Yo digo chair. Ok. Y eso es lo que voy a enseñar. Chair. Bien. Entonces, aquí esta palabra empieza por ch. Ch. Es como la ch en castellano. Igual. Sin voz. Ch. Y luego tenemos un diptongo que es air. Air. Chair. Chair. Ok. It's a chair. Es una silla. Mi pregunta es, what's this? It's a chair. Muy bien. Vamos a cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, what's this? ¿Qué es esto? Voy a preguntar, ¿es esto una silla? Por ejemplo. Y la respuesta va a ser yes. Esto es una silla. Vamos a decir, yes. This, lengua entre los dientes, is a chair. Ok. Vamos a practicarlo. Pregunto, por ejemplo, is this a pencil? Yes. This is a pencil. Seguimos. Is this a pen? Yes. This is a pen. Is this a pen? Yes. This is a pen. Is this a book? table? Yes. This is a table. Is this a chair? Yes. This is a chair. Muy bien.